Guachines, guachinas, chamos, chamas, parceros, parceras, peladitos, peladitas, capés, patojos, patojas, güeyes, güeyas, tíos, tíos Muchas gracias por estar ahí del otro lado, les doy la bienvenida a un nuevo video del Chamo González Y en esta oportunidad voy a retomar el disco de Apa y Can porque me estuvieron pidiendo mucho el tema La del Estribo Así que bueno, en este momento vamos a ir a reaccionar a este temazo que promete un montón Amigos, yo me acuerdo la última vez que reaccioné a Apa y Can en el canal, creo que fue la canción Agradezco Que creo que ya a esta altura puedo decir que es una de mis canciones favoritas porque es hermoso el mensaje La escucho todos los días porque la uso en mi vida privada más que nada para agradecer a la vida Agradecerle a ustedes por el amor, agradecer mis amistades, agradecer las cosas que tengo No sé, es un tema que me conecta mucho con la gratitud y me encanta Y la parte donde aparece Can siempre me hace emocionar, así que es un gran tema Así que bueno, le agradezco, pasamos acá a la del Estribo Y bueno amigos, si me emociono con este tema, bueno es así, yo me dejo aflorar siempre en las reacciones Con el sentimiento que me va surgiendo Ok, acá estamos Apache y Can Cerbero, la del Estribo, video oficial Vamos a darle Ay amigos, parece un blog de YouTube Hay estas máscaras, eh Venezuela en la caja La del Estribo Críticos de leyendas Críticos de leyendas Oye bro, dones como Peñi y Moise en Halou Ponemos gestos como en un abierto del Roland Garrou Como en los 90 y el 30 y el 30 con su dembow Lo hacemos brincar más que en el Exorcista Emily Rowe Es Can y Apache, los del Estilache, que no descampachi Lo junten como la central hidroeléctrica La inyección letal, desde la biblioteca musical Indicto como dominical en el clásico del mundo El negro y el catirrucio, sucio Aspecto de percusión No tanto como Confucio Pero del coco hago uso Que se encarame por el prepucio Y lo mamen como lambucio Ok, perdón, perdón Son demasiado pasos Y ustedes o no pueden Somos los crueles Que dictan los niveles Que romper deben ante sus mercedes Es rap real para las redes Rimas de asalto Que van como el parkour por las paredes Me va cambiando la melodía Es excelente Esperá, amigos, pará Y le voy a subir más el volumen, eh Lo tenía en 95 Pum 100 No seas sadico con tu léxico Le dice Khan Amigos Este tema Es Una montaña rusa de beats Es una montaña rusa De rap Rápido Por momentos me cuesta seguir la canción Pero tienen un flow Me encanta Tienen un flow Una química No, no Y los beats están increíbles De cómo va cambiando todo Cómo van cambiando Y ellos acompañan Es excelente Igual me encantó Hasta ahora la parte donde dice No critiquen leyendas Qué crack, bolera Qué crack Sigamos No, no Narcotráfico de flow Oh No chido Igual Aguente Esper Champ y Mis ios No Lo Vas Lo Canta, pon tus manos en alto Corea la bien dura y si tú quieres pegar salto Vaya, levanta tu yesca y dale pa' ya Que haya lo que haya si ya no estamos pa' dar pa' ya Es flau que pisa como un bisonte Se cuela cual polizonte y de lo que diga Me importa un cuerno como el rinoceronte Por qué, o a la tuya no se me vaya Equivoca acá, que a caballo vamos pa'l monte El camino es vía, mamás Se lo meto de a poco pa' que no se vuelvan locos Si en mi tiempo es libre río de sus hijos Y sus fotos por poco Digan que colecciono haters Es que al final nuestro rap consume más que un fucking rolly paper Es que no hay líneas que se escapen de las líneas de mi papen No hay que en la boca nos tapen y atrapen al don't stopen Soy el rapper que hace que el público brinque y grite zapen What happened? Es el AP up en el papi Vuelta, tranco, arranco y desde mi flanco Brinco los rancos sobre el beat jalando el click Y en el mic dando justo al blanco Te soy franco, esto está clean, suena de pin Tiene un buen clip en tu espalda como la bomba de Rosé y el don't beat Señores y señoras, se despiden los que dan la hora Punta, rima y tora Sin caler y acobar Inevitable padre que no se agarre en la moda Y en todas partes se escucha Es por primera vez buen rap en la emisora Es que se descontrolan Mezclan el aní con la viola Y quieren que en alguna aprendí Que supo de tu hace una hora Luego ves como llorar Cuando les meto en la consola No saben si lo que agradezco un tema Una locomotora la consejo de cora Que mejor tire y se pire Si lo que quieres es malinformar al quilombo o al cadire Por encima Voy secado, si equivocado te aproxima Ve donde camina o pisarán las minas y tabú Esta es la música que nos hace sentir vivos Si estamos aquí es por algún motivo Es parte de la historia del rap Lo que hoy escribo para ustedes Que esta fue la del estribo Díselo Es que esto se pega y llega Como a la moneda un imán Te hace vibrar y te conectas con la letra Esto si es rap de Venezuela Y suena rap Desde el volcán Una vez más El del papiro y el can El rap de Venezuela Tiene que agradecer por este junto El display y apunten Para que se olvide cuando les pregunten Quienes hoy en día lideran la travesía Y como ser los mejores Sería una falta de cortesía Les dejamos Esa labor tediosa Los hermanos Que solo aman la fama Y no lo que representamos Estamos Seipiapa y el chamo El chamo Como el DJ Jazz Es verdad Esa es Como el DJ Jazz Como un genio ya Monterrey dice Que locura Amigos, yo no me quiero imaginar Lo que hubiese sido Experimentar Un concierto del Cannes Por Dios Que energía Bueno, arranque el tema Amigos, amigas Preocupado por... Bueno, preocupado no, pero dije Ya veo que voy a lagrimear Me pasó muchísimo eso en el tema Agradezco y cada vez que al día de hoy Como dije al principio en la reacción Escucho agradezco todos los días Y siempre me genera una nostalgia Y una... Sí, sí, una emoción Una emoción tan genuina, tan linda Pero este tema Fue completamente lo opuesto O sea, es un tema que te levanta de energía Es un tema que está espectacular Súper vibrante Una belleza de tema Creo que es aplicable para días Cuando estás ahí medio bajón Y querés vos subir la energía Pum, te pones este tema O cuando vos ya estás arriba Con este tema Te pone más arriba todavía Creo que Cannes tiene Una variedad de canciones espectaculares Y en todas es un maestro Por ejemplo Tiene temas románticos Tiene temas tristes Tiene temas para reflexionar Para pensar Y tiene este tipo de temas Que te la suben Te la levantan Que realmente no hace falta Escuchar la canción E ir haciéndole intervenciones Y ponerte a pensar Porque es simplemente para Dejarte fluir con el flow Y bailar Y agitar las manos Y inspirarte Y dejar que tu energía Se vaya levantando Con el flow de la canción Es espectacular Y una actitud que me encanta Muchísimo del chamo Es que independientemente De como hayan terminado Las cosas con APA Con los beatmakers Y demás Que igual aclaro Que yo todavía no me metí Mucho en ese tema Yo más que nada Por el momento Estoy disfrutando mucho De su música Pero bueno Más allá que la cosa Hoy quizás está un poco Enmarañada Si quiero destacar Que Cannes Estando en vida Y trabajando con ellos Siempre destacaba Sus trabajos Siempre decía Yo no soy el único Tal persona en el instrumental Muchas gracias por el feat Y siempre los destacaba Siempre le daba espacio a todos Y eso la verdad Que me encanta Es una actitud espectacular Amigos En donde la verdad Que el chamo Se nota que es El Messi del rap Es un único Un inigualable Y él siempre igual Le daba espacio a todos No se cerraba Para decir Yo soy la estrella Y nada más Y la verdad Que es un acto De humildad Y de compañerismo espectacular Independientemente De cómo terminen las cosas Habla muy bien de él Y eso lo quiero destacar Porque los mencionó Varias veces A los chicos Que les hicieron acá El beat Y siempre estaba agradeciendo La colaboración Con el APA Y eso que lo destaco Con cada canción Que estuviera escuchando De APA y CAN Que todavía no escuché El CD completo Pero ya lo voy a ir Retomando Y seguramente Completando Y haciendo un análisis Al final Del CD Es que Tenían un flow Tenían una química Entre los dos Espectacular Al menos desde el punto De vista artístico Espectacular Amigos Espectacular Siempre me salen Hablar maravillas Del chamo Me encanta Es un rapero Que dominaba El diccionario Como nadie Tenía un flow Increíble Te tocaba el corazón Te hacía llorar Te levantaba Como en estos temas Es hermoso E inspirador Escucharlo al chamo Así que bueno Amigos Completamente Extasiado Termino esta reacción Me dejan acá abajo Con qué tema Seguimos O con qué álbum Seguimos Y hasta acá llegamos Les mando un abrazo Muy grande Que tengan una gran semana Hasta la próxima